El poema de Ledo Ivo Un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía En Cábalo Muerto las sandías son mujeres semidormidas Que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves Cábalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco En Cábalo Muerto los locos tienen alas de mosca Y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas Como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo Otro mundo es el fondo de un vaso Un lugar donde lo resto tiene forma de herradura Y hay una sola calle forrada con tela de gabardina Cábalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas Pequeñas mentiras de lluvia Heridas por una púa de acacia En Cábalo Muerto los aviones atan con cintas de vapor el cielo Como si las nubes fuesen un regalo de Navidad Y los felices y los infelices Suben directamente a los hipódromos eternos Por la escalerilla del anillador de gaviotas Cábalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol Que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse Los que aún así se amaron Y salen del brazo con la brisa del anochecer A celebrar el cumpleaños de los árboles Y escriben partituras para el timbre de las bicicletas Cábalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones Y un timonel que canta en el platillo de leche Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas Y enciende con su beso las bombillas de los barcos En Cábalo Muerto todas las cosas perfectas pertenecen a otro Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas Al saqueador de las cabezas onámbulas Y el cartero de las rosas del domingo A la coronita de luz de las empleadas domésticas Cábalo Muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo En Cábalo Muerto cuando muere un caballo Se llama Ledo Ivo para que lo resucite Cuando muere un evangelista se llama Ledo Ivo para que lo resucite Cuando muere Ledo Ivo Llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite Háganme caso Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas Cada amor que termina es un cementerio de brazos Y Cábalo Muerto Cábalo Muerto es un lugar que no existe Cábalo Muerto Cábalo Muerto Cábalo Muerto Cábalo Muerto Cábalo Muerto El Evo En el video y a la vida de la vida de la vida Kavalio morto es la vieta, en la que existía, ledo Ivoje Leraštelio. Ledas Ivas, kikirių pilno mokikla ir pieno duvenelėje dainojantis vaivininkas. Ledas Ivas, sanitaras, kuris tvarsto bangas ir savo pučiniu vyžepia paidžių žibintus. Kavalio morto, visi buigus dalykai susitėjo su kitais. Kaip kad jūros rikšių veržilė priklauso lunatiškų galvų grupikui, o sėkmalininių ruočių laiškininkas šventiniai, namų, uka, darbinikų, šviesos karunėliui. Kavalio morto tai vieta, kuri egzistuoja ledo Ivoje Leraštelio. Kai kavalio morto miršta žirgas, kviečiamas ledas Ivas, kad jį prikeltų. Kai miršta evangelistas, kviečiamas ledas Ivas, kad jį prikeltų. Kai miršta ledas Ivas, kviečiamas drugenių siubėjas, kad jį prikeltų. Įsidėmėk šitai. Nuostabūs prisiminėme staigus kaip voverės, kiekviena meilė, kurių baigėsi, yra apsikabinimų kapinės. O kavalio morto vieta, kurios nėra.